Bien, niños, quiero silencio. Haremos esto otra vez hasta que salga bien. ¿Cuánto es seis por tres? ¡No, carajo, dieciocho! ¡Yuhashi es dieciocho, Harrison-san! Por última vez, mi nombre no es Harrison-san, ¿bien? Y esto no es Sombrero-san. Y ustedes mejor empiecen a hablar de forma que yo entienda. ¡Oh, Harrison-san sabuchi-daná! ¿Qué dijo él? Dijo, Harrison-san sabuchi-daná. ¡No de sé! ¡Carajo, esto no es Japón! ¡Mina-san, quita, quita, churi! ¡Ya la tapuchita no!